Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al noticiero de las dos de la tarde, a nombre de todo el equipo de frecuencia informativa libre, a través de la radio del sistema michoacano de radio y televisión, Juan José Rosales Gallegos, le da la más cordial de las bienvenidas, le tendremos la información más relevante que hasta este momento se ha generado, este miércoles diez de septiembre del año dos mil catorce, a las dos de la tarde, con cuatro minutos, en este momento nos enlazamos en vivo hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, lugar en donde el presidente de la república está encabezando la importante presentación de la modernización y equipamiento del puerto de Lázaro Cárdenas, muelle de la terminal de contenedores, administración portuaria integral de Lázaro Cárdenas, evento en el que está acompañado por el gobernador Salvador Jara Guerrero, también por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general de puertos, entre otros funcionarios estatales y federales, pero en vivo en este momento, gracias a todo el esfuerzo que realiza el sistema michoacano, escuchemos lo que en este momento, insisto, menciona el presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque ven las habilidades desarrolladas por nuestra juventud, en las universidades y en los tecnológicos, y por eso en industrias de manufactura cada vez más especializadas, resuelven venir a invertir en México, porque queremos crear un mejor entorno, porque queremos asegurar que los mexicanos tengan condiciones de mayor tranquilidad a partir una mayor seguridad, precisamente porque eso invita a la inversión, porque eso genera entornos de paz, de orden, de armonía social. ¿Y qué mejor ejemplo que precisamente lo que hemos impulsado aquí en Michoacán? En Michoacán partimos de reconocer que había debilidad en varias de las instituciones que tenía el Estado de Michoacán, y que era necesario apoyar los esfuerzos junto con la autoridad estatal para recuperar estas fortalezas. Y ese fue el plan que nos trazamos, un plan de desarrollo integral para recuperar en primer lugar la tranquilidad, la seguridad, fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, y no quedarnos solo en eso, sino impulsar el desarrollo integral a través de promover inversiones para el Estado de Michoacán, de inscribir la política social del Estado, precisamente en apoyo al desarrollo integral del Estado de Michoacán. Y hoy reconozco en este apretado y breve síntesis y reporte que ha hecho el comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, que sin duda da cuenta de los avances y que además en el testimonio del director operativo de HPH en México, queda claro que vamos en la ruta correcta, que no echamos campanas al vuelo, pero que estamos avanzando de manera importante en recuperar la tranquilidad y el desarrollo para Michoacán. Un claro reconocimiento el que acaba de hacer en este momento en vivo el presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la labor de el comisionado Alfredo Castillo. Estamos en vivo escuchando lo que está diciendo el presidente en este evento en el puerto de Lázaro Cárdenas. Proyectar al mundo y demostrar al mundo que en México hay Estado de Derecho, que hay insumos a mejores precios que en otras partes del mundo y que las familias mexicanas merecen beneficiarse de esta mejor condición y también para el desarrollo de las pequeñas, medianas y de las grandes empresas que son detonadoras del empleo en México. Por eso las varias reformas que se hicieron para impulsar el desarrollo económico, para asegurar que México tenga mayores tasas de crecimiento económico y de forma sostenida. Porque eso es al final de cuentas, ese es el pilar más importante para asegurar que haya condiciones de mayor bienestar. Junto con la política social, como lo he señalado, son los dos pilares, las dos grandes patas en las que se sostiene realmente un mejor desarrollo social en el crecimiento económico y en la acertada aplicación de una política social. Todo esto sin duda nos proyectará al mundo como el gran país que somos, a partir, insisto, de nuestra gran fortaleza que tenemos en las mexicanas y en los mexicanos, en nuestras, en nuestros recursos naturales y sobre todo en todo lo que estamos impulsando y desarrollando en materia de infraestructura para hacer un país más competitivo y más atractivo para la inversión productiva que genera empleos para los millones de jóvenes mexicanos que están en nuestro país y que así lo demandan. Esa es la ruta que estamos siguiendo y por la que estamos trabajando. La ruta y la proyección de México desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el mundo, lo acaba de mencionar el presidente de los Estados Unidos mexicanos, enrique Peña Nieto, que se encuentra en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí estamos presentes también dándole puntual seguimiento a lo que está ocurriendo. Estamos muy pendientes de lo que diga el presidente que se está presentando de una manera informal, sin corbata y déjenme decirle que el calor y la humedad deben de estar pero macizos, pero durísimos, durísimos en el puerto, porque el presidente que tiene las grandes grúas para cargar y descargar los buques que llegan al puerto, el presidente se ve que está sudando, pero bastantito, bastantito. Pero bueno, estamos hablando de Lázaro Cárdenas, estamos hablando del puerto en este evento de modernización y equipamiento del puerto de Lázaro Cárdenas que se desarrolla en el muelle de la terminal de contenedores de la administración portuaria integral de Lázaro Cárdenas. Le vamos a seguir reportando al respecto también, le vamos a hablar de lo que ya mencionó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, pero antes le recuerdo a usted las líneas de contacto que tenemos listas y funcionando para usted. En primer lugar, tenemos las redes sociales, tuiteras y tuiteros de Michoacán, donde andan, únanse a la comunidad informativa más grande del estado de Michoacán. Esta comunidad es real, aquí no compramos seguidores, es real, aquí está quien quiere estar. Así que usted sabrá si quiere verdaderamente estar con algo que se ha construido con mucho trabajo y que es real. La cuenta que usted debe seguir en Twitter es arroba Juan José Rosales, arroba Juan José Rosales. También nos puede seguir en Facebook, en Facebook usted nos encuentra como Frecuencia Informativa, búsquenos así, o enviar mensaje de texto desde su teléfono celular, que también lo puede hacer a través de la función de WhatsApp al número 4431 11 76 53. Dos de la tarde con 11 minutos. Regresamos.